Yo sé que tú te alejas como el ave que se va Dejando mi pobre alma triste con una ilusión Pero sé que tú vuelves, tú tendrás que regresar No podrás olvidar, no podrás olvidar aquel tiempo legal Y si tú dices que regresarás, recuerda que yo no te olvidaré No has regresado y presiento que ahí estás Y me imagino cuando a mi lado estés Luna de diciembre, luna sanjuanera Dile que regrese, porque no aguanto Ay, porque no aguanto, vuelve mi negra Para la Mimi y su gallo firme, con mucho cariño Costumbre San Juan Eres, entregar el corazón Que la embraza sin ser y tenga buena voluntad Que tenga cualidades como tiene la talla Que sienta la pasión, dura como las aguas Que lleva el río Cesar Son de mi pueblo, costumbre del ayer Que yo sé bien, conmigo aprenderá Le prometí su tierra a visitar Y yo también la llevar a San Juan Calle de mi pueblo, llena de alegría Dile que la quiero, que yo la quiero Ay, la quiero tanto, la novia mía Para el fiscal de moda, Luis Guillermo Bula Radiante la mañana te acompaña en tu jardín Y así espera la noche para el sueño conciliar Mis bellas serenatas siempre te despertarán Te quedarás allí, me invitan mis amigos A dedicar dos más Son de mi pueblo, costumbre de mostrar Que en serenatas, cuando esté enamorado Si ella es gustosa, se tiene que asomar Y al día siguiente le mandaré un recao Río Cesar querido, canta mi canción Goza el pueblo mío, soy el que canta Y soy el trobero, soy el cantor Reinaldo Rodríguez, hombrecito para ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!